En mayo del 2011, la OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal, declaró oficialmente la erradicación mundial de la peste bovina de los animales vivos. La FAO, Organización para la Agricultura y la Alimentación, confirmó la erradicación en junio del 2011. Pero se conservan reservas de virus de la peste bovina en docenas de laboratorios por todo el mundo. Algunas de ellas en condiciones de bioseguridad inadecuadas. La única manera de que se produjera un brote de peste bovina hoy en día sería que el virus saliera de un laboratorio por accidente, negligencia o por un acto deliberado. Tenemos que asegurarnos de que esto no suceda. La peste bovina era una enfermedad mortal para el ganado. A lo largo de la historia ha causado la muerte de millones de animales, hambrunas y enormes pérdidas económicas. Si esta enfermedad surgiera de nuevo, socavaría décadas de esfuerzos e inversiones internacionales. El desarreglo del comercio de animales y productos alimenticios y las pérdidas agrícolas arruinarían los medios de vida, dañarían las economías nacionales y desencadenarían un aumento de los precios de los alimentos. Millones de personas podrían verse afectadas por la desnutrición o el hambre. Y como ya sucedió en el pasado, esto podría generar conflictos sociales y hacer del mundo un lugar más peligroso. Almacenar reservas del virus de la peste bovina comporta una gran responsabilidad, porque si el virus escapara en un país, sería una amenaza para todo el mundo. El mundo debe actuar ahora para reducir el número de laboratorios con virus de la peste bovina. Cuanto más esperemos, mayor será el riesgo. Los países deben garantizar que la peste bovina no resurja, averiguando si tienen reservas de virus, informando a la OIE y a la FAO, destruyendo las reservas restantes o transfiriéndolas a un centro autorizado de la OIE-FAO. y estar alerta.